El pasado miércoles la familia de José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Osvaldo Camarena, los hermanos desaparecidos por policías de Ocotlán el 14 de diciembre de 2019, padeció un intento de privación de la libertad en el municipio de Tlaquepaque. Frente a las negligencias y a las omisiones de las autoridades en Jalisco, tanto en su investigación como en su búsqueda, su hermana y su mamá son quienes han hecho esta labor durante estos años. Esta última, Guadalupe Camarena, relató cómo ocurrieron los hechos donde intentaron privarlas de la libertad. Dieron muchas vueltas una camioneta que nosotros nunca pensábamos que era para nosotros directo, pero al final de cuentas se presentó una RAM y una GMC blanca y pues abrieron las puertas, trataron de subirnos, pero gracias a una familia que nos resguardó, pues nos salvamos porque yo llevaba a mis nietos y eso es lo más importante, mi familia. Añadió que no es la primera vez que viven intimidaciones a raíz de esta labor de búsqueda en campo, junto con otras familias. Las han amenazado con levantar a toda su familia si no se van del país o dejan sus salidas a buscar. En 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió cuatro acciones urgentes al Estado mexicano para ordenar un plan de búsqueda. Ana Cabral, su abogada, aseguró que a más de un año de eso las acciones son insuficientes. En los operativos realizados por la Fiscalía Estatal, las familias no son informadas ni incluidas. Al contrario, son revictimizadas y hay omisiones. Tampoco tenían un plan y ven que solo hay un cumplimiento superficial. En ese contexto de amenazas y el último intento de privación de la libertad, la abogada hizo un llamado urgente a su protección. De acuerdo con nuestro análisis, la intencionalidad de este incidente ocurrido el día de ayer puede constituir un acto de intimidación ante la rueda de prensa que anunciamos con unos días de antelación. Ante esto, hacemos responsables a las autoridades municipales de Tlaquepaque, pero también a las autoridades estatales y federales por cualquier atentado que pueda vulnerar la integridad personal de la familia Camarena, ya sea por acción, aquecencia u omisión en garantizarles la seguridad. Reclamó que en dos ocasiones se ha solicitado la integración de la familia al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pero se los ha negado con el argumento de que son víctimas de un delito no defensoras de derechos humanos. Rubén Darío, también abogado de la familia, manifestó que pese a la detención de dos expolicías de Ocotlán en abril pasado. Presuntamente responsables de esta desaparición, aún faltan varios elementos por detener y no hay avances claros. El próximo lunes, 19 de diciembre, se realizará una manifestación por el aniversario de la desaparición de estos cuatro hermanos. Partirá de la glorieta de las y los desaparecidos con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.